Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a la segunda, a una nueva presentación de los libros de la Biblioteca de la Uni. En esta oportunidad vamos a presentar La Revolución de Mayo, escrita por Juan Flores. Mi nombre es Guido, yo voy a ser el presentador. Nos va a acompañar el autor del libro, Juan Flores. Cualquier pregunta o sugerencia, comentario, si tienen alguna dificultad técnica, no duden en escribirnos, tanto aquí a la plataforma de StreamYard como en Facebook de Razón y Revolución o, bueno, cualquiera de nuestras presencias en redes. Bien, bueno, La Biblioteca de la Uni, lo cual este libro, La Revolución de Mayo forma parte, es una propuesta de Razón y Revolución para hacer, digamos, tocar diferentes temas de la realidad nacional e internacional, tanto actuales como de forma histórica, en forma asequible, amena, para que toda persona pueda iniciarse en el estudio de estos temas tan importantes y tan interesantes. Bien, sea un albañil o sea un docente, sin desmerecer a nadie, simplemente es que sabemos que mucha gente está acotada de tiempo y, bueno, nuestra idea es acercar, bueno, esta colección a todos. Bien, les muestro aquí el librito, son libritos muy cortitos, de 32 páginas más o menos. El sábado estamos presentando un libro cada dos semanas. Hace dos semanas fue la primera entrega, presentamos El Cordobazo, escrito por Iandina Arari y dentro de dos sábados, el 5 de junio, vamos a presentar ¿Por qué hay pobreza en la Argentina? Escrito por Nicolás Villanova. Bien, y después, dos semanas luego, el 19 de junio, vamos a presentar La Reforma Universitaria por Jonathan Bastida Bellocos. Bien, algún anuncio parroquial más que les pueda hacer, simplemente eso, bueno, les presento a nuestro orador de hoy, nos va a acompañar Juan Flores. Juan Flores es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es becario de CONICET, es investigador del CEICS, del Centro de Estudios de Investigación en Ciencias Sociales, es militante de Razón y Revolución y ha escrito numerosos artículos sobre la estructura social y la cuestión agraria en la época colonial. Bien, uno de sus libros es El origen, que trata de la explotación y acumulación capitalista en el ruido de la plata colonial, y esa fue su tecina de licenciatura. Así que, sin más palabras, los dejo con la grata compañía de Juan Flores. Bien. A ver, habilitamos. Querido Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Iber? ¿Todo bien? Muteo mi audio y mi video, así la gente te puede disfrutar a vos en forma íntegra. ¿Bien? Cualquier cosa, cualquier duda, nos escriben ahí abajo. ¿Vale? Gracias. Bien. Bueno. Básicamente, entonces, lo que vamos a conversar hoy, a presentar, es el libro que fue La Revolución de Mayo. Como ya explicó Guido, es un libro que trata de divulgar, en realidad, el resultado, los resultados, no solamente de una investigación personal mía, sino del conjunto de un grupo de investigación, del grupo de investigación de la Revolución Burguesa, del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, dirigido por Fabián Arari. Y, bueno, obviamente, todos somos militantes de Razón y Revolución. Es decir, refleja el conjunto, digamos, o una parte del programa de Razón y Revolución. Entonces, nos introducimos a un tema que tiene aristas políticas importantes, porque no es que investigamos un periodo, no es que vemos a través del libro un episodio histórico concreto, o aislado, mejor dicho, sino, más bien, que lo tenemos que enmarcar en una pregunta más general, ¿sí?, que hace al problema de la conformación de la nación argentina. El problema de la Revolución de Mayo es que es un hecho histórico que está ligado fuertemente con esta pregunta que orienta el conjunto de toda nuestra investigación. Y, entonces, sí, efectivamente, bueno, ¿cómo surge, cómo se organiza la nación argentina? Siempre fuimos la Argentina, esa es otra de las grandes preguntas que por ahí nos podemos hacer. Siempre la Argentina fue lo que es, es decir, hay un punto de inicio, un punto de partida, ¿sí? Y, en sí mismo, cuando hablamos de la Argentina, estamos hablando, efectivamente, más que sobre todo, en particular, de una clase social que la construye, ¿sí? Porque la nación es una construcción histórica de una clase social, y en este caso estamos hablando de la burguesía argentina. Es decir, cuando hablamos de la Revolución de Mayo, no estamos solamente hablando de una junta de gobierno, ¿sí? Estamos hablando de una clase social que organiza una nación. Y organizar una nación, crear, que estar, crear una nación, implica, además, darle un contenido. Es decir, un contenido referido al problema de las relaciones sociales de producción, ¿sí? Entonces, la nación argentina, o la historia de la nación argentina, la historia de la Revolución de Mayo, estamos hablando de problemas ligados a la construcción de la hegemonía de una clase social que es la burguesía, ¿sí? En otras palabras, dice y llaramente, es la historia de la construcción de la hegemonía de la burguesía. Y la Revolución de Mayo lo vamos a enmarcar ahí. Entonces, para darle ya, digamos, un lugar a esto, dar un poco más de rienda a este problema, lo primero que tenemos que tratar de resolver es el problema de la Revolución. Porque efectivamente, bueno, se ha dicho mucho sobre la Revolución de Mayo. La Revolución, a veces incluso se habla de revolución sin, digamos, algunos historiadores o divulgadores hablan de revolución, y cuando uno lee los hechos, o su explicación, mejor dicho, a los hechos, pareciera que se desvaloriza ese término. En realidad la revolución es un concepto, y es un concepto científico, ¿sí? Cuando digo científico, implica que delimita lo que no es, lo que es de lo que no es, ¿sí? Es decir, la Revolución en realidad es un concepto que refiere concretamente a un problema que es el problema de la transformación de las relaciones sociales. La Revolución de Mayo se enmarca en una gran época histórica, que es la época de las revoluciones burguesas. Y la época de las revoluciones burguesas es la época en la cual las burguesías a nivel internacional estaban tirando abajo, por decirlo de una manera simplificada, el orden feudal. Es una gran coyuntura histórica donde efectivamente vemos el paso del modo de producción feudal al modo de producción capitalista. Y ahí es donde ubicamos efectivamente la Revolución de Mayo. Y ahí es donde, a partir de donde partimos, digamos, para señalar que la Revolución de Mayo es una revolución burguesa. Burguesa por el agente, el sujeto histórico que la lleva adelante, la burguesía, que ahora vamos a hablar un poco más en concreto de qué estamos hablando cuando decimos burguesía en Buenos Aires en el 1800. Y, además, por el contenido de sus acciones, de su programa político, de su programa histórico, que efectivamente es la construcción de un orden de tipo capitalista. Pero, bueno, digo, para hablar un poco en concreto de todo esto, ¿qué vemos acá en todo este proceso que inicia en el 25 de mayo? ¿Qué importancia tiene para este largo proceso? Bien. El 25 de mayo, en principio, es el punto de llegada de un proceso que arranca, si se quiere, incluso en 1806. ¿Sí? Para Buenos Aires estoy hablando. 1806 a 1810. Pero es un punto de llegada. No es una fecha, como decía, no es un hecho, un episodio aislado. No. Es un punto de llegada. Se conecta con un proceso histórico que uno, si quiere darle un cierto origen, bueno, puede decir incluso en 1806. Uno podrá dar cierta discusión, bueno, decir, las influencias francesas, la revolución francesa de 1789, bueno, todo se conecta con todo. Sí, bueno, efectivamente. Pero en Buenos Aires, en concreto, el proceso histórico, el proceso revolucionario, lo vamos a ver abierto a partir de 1806. Y de 1806 a 1810, tenemos un proceso en el cual esa burguesía comienza a organizarse de forma, en forma política, en forma militar y empieza a vulnerar el poder del Estado. Es una clase social que no está todavía en el poder del Estado. Y a partir de esa organización político-militar vulnera el poder político, se apropia del poder político y empieza a desarrollar una serie de transformaciones. ¿Sí? ¿Qué sucedió concretamente? Bueno, ustedes saben que usualmente lo que suelen señalar los historiadores es que el 25 de mayo habría sido, bueno, una jornada más o menos pacífica, ¿no? Pareciera, bueno, lo que dicen los relatos más escolares presentan la revolución como si fuera un hecho en el cual básicamente encontramos a gente discutiendo, digamos, gente de la, vamos a poner entre comillas, de la plebe, vendiendo pastelitos y, bueno, básicamente otros que están con cintitas, digamos, azul, celestes y blancas. Bueno, eso obviamente es un relato escolar que no se condice con los hechos de mayo, ¿sí? Los hechos de mayo fueron al contrario, profundamente violentos. Y por otra parte lo que vamos a discutir también es otra mirada también histórica que sobre todo tienen muchos historiadores hoy que dirigen los institutos académicos en el país y eso no es otra cosa que decir que dirigen lo que la burguesía quiere que se diga en términos académicos sobre la revolución que señalan que la revolución básicamente no fue una revolución. La revolución habría sido un acto prácticamente digamos aleatorio o si se quiere un acto de adaptación ante sucesos que no estaban ocurriendo aquí en América sino en Europa. Concretamente la caída de la monarquía. ¿Sí? Como habría caído un reino o estaría en crisis un reino bueno acá más o menos en Buenos Aires un grupo de individuos de actores de personas que tenían cierta base político-militar por el proceso que se había abierto en 1806 de la militarización de Buenos Aires bueno más o menos habrían aprovechado la situación y sin mayor interés programático sin tener un programa digamos detrás básicamente se apropiarían del poder o pujarían por el poder por el poder mismo por el hecho de exponer del poder en sí mismo. Bueno eso es una mirada que por supuesto lo que trata de señalar es la revolución es un acto de personas digamos que prácticamente son mezquinas porque no tiene mayor justificativo que el poder mismo ¿sí? que no tiene un programa nadie sabía bien para qué hacer la revolución nadie se quería independizar nadie tenía muy en claro qué había que hacer y por lo tanto bueno insisto no es una revolución ¿sí? es una explicación que le niega en realidad su contenido revolucionario a los hechos fenomenales que encontramos entre 1806 y 1810 un historiador Luis Alberto Romero señaló en alguna oportunidad que la revolución es un proceso ciego ¿sí? un proceso en el cual nadie sabe nada entonces bueno eso básicamente es lo que más o menos sintetiza lo que hoy dicen de la revolución y yo creo que si hay alguien que lo ha sintetizado en forma más propia de la honestidad brutal y sin tanto tantos eufemismos y sin tanto lenguaje académico fue Macri cuando en algún momento dijo que los revolucionarios habrán sentido mucha pena de independizarse acompañado por supuesto con el querido rey ¿no? bueno efectivamente cuando todo el mundo se escandalizó por esa frase y creo que con razón pero en realidad lo que decía Macri tiene un basamento historiográfico ¿por qué? porque muchos historiadores lamentablemente dicen algo así entonces nos encontramos ante una serie de explicaciones que le niegan decía el contenido revolucionario al proceso en cambio si uno se pone a ver los hechos ¿qué encuentra? bueno todo lo contrario ¿por qué? porque lo que uno va a encontrar es que la burguesía primero que hay hay clases sociales ¿sí? en el río de la plata hay clases sociales y cuando decimos que hay clases sociales significa que esas clases tienen intereses intereses concretos materiales y que esos intereses en buena medida son contrapuestos ¿sí? son antagónicos y en la revolución lo que uno va a encontrar es que esos intereses se manifiestan como antagónicos y que la resolución del problema revolucionario implicaría implicará digamos atentar contra los intereses de algún sector alguna clase particularmente la clase por supuesto dominante y entonces nos preguntamos digo ¿dónde está esta burguesía? para digo ponerle lisa y llanamente dibujar más concretamente este problema ¿dónde está la burguesía en el río de la plata? bueno en las estancias en el campo si uno esperaba que iba a encontrar por ejemplo al gerente de Peugeot en el 1800 bueno se va a llevar una decepción en realidad en el 1800 la burguesía está en en la campaña de lo que se le llama la campaña de Buenos Aires es decir un espacio agrario que rodea a la ciudad de Buenos Aires que para el 1800 en realidad no pasa del río Salado y que básicamente organiza la vida productiva a través de las unidades productivas que son las estancias donde trabajan peones donde trabajan esclavos pero que obviamente esta burguesía acumula sobre la base de explotar a esos peones y a esos esclavos pero sobre todo a los peones los peones son quienes digamos más aportan en ese proceso productivo y la burguesía acumula a partir de esa explotación por eso es una burguesía es una clase social que tiene ganado que tiene puede disponer de tierras de la propiedad no necesariamente porque la propiedad todavía no está del todo generalizada pero dispone del medio de producción y además explota mano de obra explota trabajadores asalariados obviamente asalariados peones de extancia y no estemos pensando en un obrero de obrero del azul porque no es lo que no es lo que es acorde a la época estamos hablando de la primera forma de la burguesía y de la primera forma del trabajo asalariado de la clase obrera entonces estamos pensándolo en un sentido muy embronario pero esta burguesía no tiene todavía el poder del estado es una clase social que bueno justamente a partir de todo este periodo histórico la vamos a encontrar organizándose sobre todo a partir de la crisis que se abre en 1806 por esos intereses de clase ¿cuáles son los contrapuntos en esta revolución? bueno esta burguesía tiene serios problemas por ejemplo si quiere vender mercancías al mercado exterior no puede hacerlo de forma libre ¿por qué? porque hay un sistema social hay todo incluso un modo de producción que le presenta ciertos límites bastante férreos a su capacidad de acumulación en concreto lo que ocurre es que la burguesía en Buenos Aires se enfrenta ante todo un modo de producción que es el modo de producción feudal y decimos un modo de producción feudal porque todo el sistema colonial con el monopolio incluido es parte de ese gran modo de producción feudal y obviamente lo conecta con la metrópoli donde lo que rige son las relaciones feudales ¿sí? el sistema colonial americano así como todo este comercio monopolista que estábamos señalando no hace otra cosa que llevar ciertas riquezas cierto trabajo excedente y reproducir feudalismo en la metrópoli y de esa manera se termina digamos obviamente habiendo un flujo de riquezas que no es digo cuando hablamos de riqueza no es otra cosa que riqueza que al burgués particularmente le corresponde en términos obviamente burgueses ¿no? ¿por qué? porque pensemos un burgués que quiere vender al mercado exterior tiene que vender a través del monopolio y si tiene que vender su mercancía a través del monopolio habrá un comerciante el comerciante monopolista que le va a decir a qué precio lo puede vender y si le dice a qué precio lo puede vender bueno efectivamente eso es un límite a la acumulación del burgués porque va a fijar un precio por debajo del verdadero valor de esa mercancía ¿esto qué significa? que las mercancías no se cambian por su valor y que obviamente está a disposición de la fijación de un precio que le impone un comerciante monopolista bueno todo esto lo grafico para que quede más claro contra qué se opone la burguesía otro problema que tiene la burguesía es por ejemplo que no se puede apropiar libremente de las tierras o no hay una forma de apropiación no hay un mercado de tierras y tampoco hay una política bastante clara al respecto entonces la burguesía tiene un problema necesita tierras necesita expandir la campaña de Buenos Aires les dije recién campaña de Buenos Aires llega hasta el río Salado bueno ahí hay otro problema pensemos obviamente la línea fronteriza con con las sociedades indígenas ¿sí? entonces a partir de ahí también tenemos otro problema que la burguesía luego tratará de resolver tenemos varios problemas por ejemplo también la despoblación general que es el río de la plata el río de la plata es pueblitos dispersos por todos lados y bueno a partir de ahí la digamos falta todavía mano de obra si se quiere hacer una cosecha no alcanza la población que hay en la campaña de Buenos Aires bueno eso es otro problema bueno como se ve la burguesía tiene un montón de problemas para organizar una vida capitalista en Buenos Aires y esos problemas están ligados a la existencia de un sistema que básicamente lo que hace es reproducir el feudalismo entonces contra eso es lo que se organizan estos burgueses en el río de la plata y eso uno lo puede encontrar en varios de los periódicos ¿sí? ya sea el correo de comercio el semanario de agricultura e industria y comercio el telégrafo mercantil son todos periódicos de la época que más o menos señalan algunas de estas tareas de la revolución o algunas de estas tareas que se tenían que realizar en Buenos Aires ¿sí? para el 1800 bueno eso es un tema entonces ¿cómo se produce esto? a partir de 1806 cuando vemos el proceso de invasiones inglesas nos encontramos con que bueno obviamente el Estado no garantiza la defensa de Buenos Aires el Estado está quebrado en términos políticos y a partir de ahí empieza un proceso en el cual la burguesía organiza militarmente a la población ¿sí? la burguesía se organiza a través de las milicias que son cuerpos digamos que digamos organizados específicamente para defenderlos contra la invasión inglesa defender la ciudad contra la invasión inglesa y a partir de ahí empieza una puja porque cuando hablamos de una organización contra la invasión inglesa en realidad digamos ahí no se cierra el problema en realidad empieza una puja ¿por qué? porque efectivamente la burguesía dispondrá de cierto nivel de poder de fuego y lo disputará con estos comerciantes monopolistas aliados por supuesto con las autoridades coloniales aliados con la burocracia colonial con las altas jerarquías escreciásticas para poder digamos disputar estos dos estas dos formas órdenes sociales en disputa que es el orden capitalista y el orden feudal lo que está en discusión es esto si se instaura una sociedad capitalista o una sociedad feudal y a partir de 1800 o se mantiene la sociedad feudal y a partir entonces de este proceso entre 1810 y 1810 encontramos una fuerte disputa por el poder político antes de que Napoleón ponga un pie en España antes de que haya una invasión napoleónica acá ya se estaba empezando a disputar el poder político de hecho una vez resuelto el problema de la invasión inglesa lo que nos encontramos es que acá hay un hay un virrey que es designado a través de un cabildo abierto algo completamente novedoso extraordinario y que no dice otra cosa que la crisis política enorme que había en particular para el orden feudal pero además el poder que empieza a construir la burguesía en base obviamente a el reclutamiento militar la sociedad militarizada que del periodo si pensemos que de 10.000 habitantes de bueno perdón de 40.000 habitantes de Buenos Aires básicamente un cuarto si estaba en capacidad de armar de disponer de las armas y de esos prácticamente todos casi todos estaban efectivamente armados entonces estamos hablando de una sociedad completamente convulsionada y ahí yo decía ahí es donde asciende Liniers antes de que Napoleón ponga un pie en en la península ibérica esto es importante entender porque obviamente Liniers después en todo caso no será un revolucionario si si alguno lo pregunta lo puedo desarrollar pero si nos dice que está vulnerado todos los canales institucionales que hay una crisis política fenomenal y que la burguesía empieza a pujar para obtener para conquistar ese poder político ese proceso se va a ir agudizando cada vez más en esos 4 o 5 años nos vamos a encontrar con una burguesía que incluso algunos de sus miembros empiezan a enviar o mejor dicho empiezan a rosquear para decir una manera en términos diplomáticos con emisarios ingleses en la metrópoli por ejemplo Pueyrredón Pueyrredón hace eso es un actor muy importante del periodo en el cual empieza a digamos tener ciertas gestiones para garantizar ventajas para Buenos Aires obviamente atentando contra la autoridad monárquica eso es importante entenderlo obviamente la autoridad monárquica quizá en 1808 ya no está pero la que se representaba con la junta central de Sevilla como reemplazante de bueno atentando contra todas esas autoridades que intentan digamos reemplazar o garantizar el poder del monárquico bueno al mismo tiempo encontramos también que por ejemplo luego va a venir un virrey y la metrópoli quiere encauzar un poco el orden y va a enviar a Cisneros y tampoco lo va a poder resolver muchos Cisneros en varias de sus correspondencias va a decir esto acá hay dos partidos contrapuestos cada vez de forma más antagónica y que vamos a un conflicto mucho mayor bueno efectivamente de hecho cuando ya cae el consejo de regencia de Cádiz que es la otra autoridad que luego queda en reemplazo de la junta central de Sevilla perdón cuando cae la junta central de Sevilla y queda perdón el poder en el consejo de la agencia de Cádiz ahí empezamos a encontrar un problema político o mejor dicho la resolución de este problema político porque Cisneros lo que va a realizar es va a tener que dialogar efectivamente con esta burguesía que está organizada militarmente hay incluso digamos reuniones específicas con el cuerpo de Patricios en la cual básicamente Cisneros consulta a ver qué es lo que se debe hacer y si los van a apoyar o no y efectivamente entonces estamos en un momento ya obviamente esto es 1809 1810 cuando Cisneros viene a Buenos Aires estamos en un momento ya donde la crisis es completamente se ve completamente desenvuelta y donde la burguesía actúa con independencia de los canales institucionales y políticos del Estado que por lo tanto lo que intenta realizar es vulnerar ese poder político y apropiarse de él en 1810 lo que vemos es ese momento de una insurrección más crítica pero que como decía antes es el punto de llegada de todo ese proceso que se había abierto en 1806 entonces es interesante verlo ya cuando obviamente en la semana de mayo ustedes van a encontrar en el libro una serie de referencias de fuentes históricas donde muestran claramente como la burguesía que obviamente dirigía ese cuerpo de patricios y que participaba de las discusiones en el marco digamos de la disputa política en el marco del cabildo abierto de la semana de mayo del cabildo abierto vemos algunas intervenciones que son obviamente violentas lisa y llanamente violentas porque es parte de lo que sería el proceso revolucionario el proceso revolucionario es necesariamente violento tenemos digamos una intervención por ejemplo de Beruti que interviene golpeando entrando por las fuerzas del cabildo y señalando que básicamente tiene toda la gente organizada y que si no se hace lo que ellos dicen lo que la burguesía señala bueno no responde por lo que haga esta masa militarizada bueno efectivamente la amenaza del poder militar la amenaza de la violencia ¿sí? en realidad responde a algo real digo ¿por qué hay una amenaza de violencia? y bueno efectivamente porque venimos de cuatro o cinco años de pura violencia entonces y a partir de ahí en lo que es el 25 de mayo el gobierno que se va a instaurar un gobierno obviamente ya dirigido plenamente por esta burguesía va a intentar justamente a través de la violencia resolver los problemas políticos y los problemas históricos que la burguesía quería resolver ¿sí? por ejemplo resolver el problema de la contrarrevolución a partir de 1810 adelante nos vamos a encontrar con una gran cantidad de medidas a través de las cuales por ejemplo se expropia a los contrarrevolucionarios por ejemplo obviamente se organiza toda una guerra y un ejército para poder disputar contra la contrarrevolución a nivel regional porque no es únicamente Buenos Aires el problema sino el conjunto de América por lo menos del cono sur tenemos el problema en la banda oriental tenemos el problema en el Alto Perú tenemos el problema digamos también incluso en Chile es decir tenemos digamos varios problemas para resolver a nivel regional y que por lo tanto la burguesía intentará organizar digamos todos los medios para poder resolver ese problema pero no es otra o no les queda otra vía que la vía revolucionaria que la vía que habían instaurado la revolución que es la vía violenta ¿sí? del mismo modo la burguesía expropiará al rey porque el rey en la colonia es básicamente el propietario de las tierras en última instancia la colonia toda la tierra es el rey bueno acá se va a expropiar a todo digamos a todas las tierras realengas las tierras del rey y además también a las tierras de las órdenes eclesiásticas digamos a lo largo del proceso nos vamos a ir encontrando de a poco con todos esos problemas pero lo que quiero que quede claro es esto es decir la burguesía acaba de organizar un poder que lo que intenta instaurar es un nuevo orden capitalista y para eso llevará adelante ciertas medidas que obviamente contienen un medio violento ¿sí? luego también otros problemas intentará resolver ¿no? por ejemplo el problema de obtener mano de obra asalariada bueno disolverá por supuesto el monopolio eso es un cambio elemental fundamental porque como yo les expliqué es lo que detiene o mejor dicho le pone un límite a la acumulación y bueno eso es parte también de disolver entonces todo ese lazo colonial con la metrópoli y por lo tanto por supuesto con el feudalismo entonces nos encontramos ya ante un escenario a partir de 1810 en el cual la burguesía dirige los resortes políticos del estado para construir una sociedad a su imagen y semejanza ¿cuándo más o menos termina todo este proceso? bueno no va a terminar el 26 de mayo de 1810 no va a terminar en 1820 no va a terminar con el rocismo no va a terminar o antes con Rivadavia recién lo vamos a ver terminado en 1880 recién en 1880 la burguesía habrá construido esa en realidad nación que es el coto de escasa el coto del espacio de acumulación de esa burguesía con esas relaciones de tipo capitalista y en el cual la burguesía va a dirigir ya de forma plenamente hegemónica ese espacio recién en 1860 80 podemos decir que este problema ha sido resuelto podemos decir que la mano de obra va a ser completamente proletarizada podemos decir que va a empezar a circular las mercancías de una manera más fluida como en el feudalismo cuando bueno decíamos funcionaba el monopolio el comerciante monopolista traía la mercancía y la fijaba el precio que le convenía y aprovechaba que los espacios estaban desconectados y bueno más o menos le ponía un precio al precio que más le convenía bueno no esto lo vamos a ver digamos ya disuelto para 1860 1880 y lo que vamos a ver es la construcción de un mercado nacional vamos a ver que entre las provincias ya no se van a cobrar impuestos internos vamos a ver que van a ver incluso una moneda unificada va a haber territorio que luego se irá ocupando bueno todo esto es parte también del mismo proceso del proceso de la revolución de mayo por eso decía no es un hecho aislado es un hecho que se conecta en líneas generales con el problema de la gestación y la construcción de la nación capitalista y de cómo esa burguesía se hizo del poder político para construir un nuevo orden social así que bueno yo cierro acá la exposición y abro a cualquier tipo de consulta discusión o pregunta bueno ahí estamos de vuelta tenemos varias preguntas varios comentarios estamos bien nos dice Pablo Javier Coronel es interesante pensar en el marco de las revoluciones burguesas en Europa y Norteamérica que en el Imperio Español el espacio donde menos control del estado humanártico había eran las colonias ¿dónde va a surgir la revolución burguesa española si no en América? ¿hay algo que quieras agotar respecto a ese comentario? ¿Juan? Sí a ver venimos inicialmente de un proceso de lo que son las reformas burbónicas para lo que es el espacio como Buenos Aires que Buenos Aires era ante todo antes de ese periodo el patio trasero de la colonia en realidad ahí lo que se intenta organizar es justamente el control de todo este territorio y a partir de ahí obviamente mejorar la recaudación ¿sí? o sea aumentar la capacidad la corona intenta aumentar esa recaudación y bueno obviamente con un mejor control un mejor digamos organización jurisdiccional del territorio con el sistema de intendencias etcétera etcétera bueno intentará mejorar ese sistema pero en realidad también lo que ocurre es que entra en crisis también toda esa relación comercial sobre todo en particular a partir de las guerras en Europa ¿sí? todo es el proceso de guerras en Europa pondrá en crisis a toda la flota española pondrá en crisis bueno básicamente toda la forma de control que pueda disponer del territorio bueno a partir de ahí obviamente varias de las discusiones que atraviesan o podemos encontrar en Buenos Aires Virreinal la última parte de Buenos Aires Virreinal justamente refieren a esto por ejemplo el conflicto entre monopolio y librecambismo en el seno del consulado español perdón del consulado de Buenos Aires básicamente lo que se está discutiendo es eso y la burguesía en el marco de esa discusión gana esa discusión ¿sí? y lo que justamente digo esta discusión estaba justamente habilitada por ese problema del mismo modo el problema lo vemos en 1809 cuando las autoridades tienen que declarar lo que se llama el comercio con neutrales que no es el librecambio que no es lo mismo que el librecambio pero es una apertura que se explica justamente por la crisis que hay digamos para la metrópoli en poder social tener ese lazo ese lazo comercial de forma fluida bueno en esa coyuntura hay cierto nivel de ciertos problemas para controlar el territorio pero digo más allá de eso está claro que acá hay un hay un proceso interno ¿sí? que pone en jaque a ese orden político ¿sí? ese orden político está en jaque en función también de la correlación de fuerzas entre las clases ¿sí? y eso es importante entenderlo para el proceso concreto a veces digamos donde encontramos el orden político en un estado digamos de mayor precariedad también es donde en realidad encontramos una clase más organizada con una mayor capacidad de intervención con una mayor posibilidad de de explicar sus ideas o exponer sus ideas hasta cierto punto porque en realidad la censura seguía operando en Buenos Aires pero encontramos una clase con cierto nivel de capacidad de organización y esa correlación de fuerzas me parece que es lo que también explica mejor también el problema así que hay que verlo por la correlación de fuerzas entre las clases bien perfecto queda clara la duda de Pablo bueno acá Lucas Carballo simplemente te hace un saludo un comentario tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Flores en la previa de esta presentación un aprendizaje ahí dejo el link a la nota Carlos Di Paolo tiene una pregunta ¿qué nivel la voy a mostrar acá? ¿qué nivel de participación tienen las clases populares en la revolución? ¿obtienen algún beneficio o hay algún cambio concreto en su nivel de vida? quiero decir ¿mejoran sus condiciones de vida? bueno buena pregunta está buena sí eso hace también al problema de la relación de la burguesía con otras clases sociales yo por ahí hablé de la burguesía a secas pero en realidad la burguesía en este periodo histórico lo que hace es justamente tejer ciertas relaciones con otras clases donde la necesite para poder justamente digamos pasarse del poder político cuando yo decía que un cuarto de la población estaba en armas bueno estaba hablando efectivamente que hay otras clases sociales además de la burguesía que también están organizadas en el marco de esas milicias bueno efectivamente y eso no es solamente para 1806 mil ocho días lo vamos a encontrar también en todo este proceso histórico que se abre luego incluso después del 25 de mayo como en toda la década revolucionaria encontramos a las masas armadas incluso después también entonces ese problema o mejor dicho este elemento es un elemento clave en la revolución hay una alianza social entre la burguesía y estas clases que yo no las llamaría tanto populares sino explotadas porque lo que me interesa aquí es pensar en esas relaciones materiales en las cuales esas clases se insertan pero bueno más allá de eso consiguen cosas sí consiguen cosas consiguen cosas y esas relaciones de hecho se saldan o se sellan de forma material ¿sí? no es únicamente algo simbólico no, no es algo estrictamente material obtiene beneficios materiales básicamente monetarios ¿sí? monetarios también en algunos casos algún tipo de acceso algún recurso en particular en algún escenario no estoy pensando solamente en Buenos Aires pienso en otros en otros contextos históricos perdón en otros escenarios históricos pero bueno digo más allá de eso lo que quiero que quede claro es puede ser que accedan a recursos pueden acceder a recursos mejoran su vida o mejor dicho no me acuerdo bien cómo estaba formulado pero mejoran sustancialmente sus condiciones de vida sus condiciones materiales claro bueno sí sí a ver obviamente con sus límites ¿no? por supuesto lo que estamos hablando es justamente la gestación la construcción de un mundo capitalista pero en el largo plazo por ejemplo la disolución de las relaciones esclavistas en el largo plazo ¿sí? porque no es inmediato obviamente representa alguna mejora en la vida social en general ¿sí? no solamente por ahí el esclavo que nació esclavo se murió esclavo durante la revolución o después de la revolución y se murió esclavo ¿puede ser? sí, puede ser pero en líneas generales apuntó a disolver todo este tipo de relaciones de tipo precapitalista y eso representa en buena medida y lo digo sin ningún tipo de brurito es decir en buena medida un avance histórico ¿sí? es un avance histórico del mismo modo obviamente no significa esto que todo el mundo de repente empezó a vivir mejor ¿no? en términos muy coloquiales pero sí que consiguieron estos beneficios materiales por lo menos para poder participar de esa alianza con sectores de la burguesía ¿sí? incluso tenemos algunos estudios que demuestran que en marco de toda ya avanzada la década revolucionaria y con una fuerte crisis financiera el gobierno de Buenos Aires nos encontramos con problemas para saldar esas alianzas y ahí es donde justamente más difícil se logra digamos tener el poder porque el problema acá es justamente tratar de garantizar esas alianzas sociales con monedas y si hay una crisis financiera bueno estamos ante un problema pero bueno creo que con eso más o menos sí, sí gracias bueno en margen de los logros simbólicos que obtuvieron obviamente de pasar de monarquía o bueno a un régimen representativo digamos acerca de la democracia burguesa bueno a ver sigo con la siguiente pregunta Juan Martín buenas tardes ¿de dónde surge esta burguesía rioplatense y a quién es que explota? perdón no están yo viendo la pregunta así que se me bajó la pantalla o sea ¿de dónde surge esta burguesía y a quién es que explota? pregunta Juan Martín bueno la mano de la jornada era un problema como señaló usted sí bueno creo que algo había señalado pero bueno lo reitero sí la burguesía en este contexto obviamente yo les decía si alguien esperaba ver al gerente de Peugeot o un burgués Fabril o algo parecido se va a llevar una decepción en realidad la burguesía estamos siempre hablando claro era una burguesía muy embrionaria una burguesía cuando digo embrionaria es el estado inicial de las relaciones capitalistas todavía no son relaciones dominantes son relaciones iniciales embrionaria entonces en ese contexto las encontramos en el campo en lo que son los hacendados de Buenos Aires los expanseros incluso también medianos productores incluso puede ser algún pequeño pequeño lo que se le suele decir pequeño productor que en realidad es una burguesía pequeña o una mediana burguesía que porque no está toda la tierra concentrada en grandes hacendados pueden haber algo de todo esto pero lo encontramos en el campo los dueños de estancias particularmente lo que hacen es explotar trabajo asalariado y trabajo esclavo pero esencialmente el asalariado el asalariado si uno después por un proceso se pone a medir más o menos quién contribuye más en la producción de valor en el marco de la estancia se va a encontrar que es efectivamente el trabajo asalariado a partir de esa explotación el burgués acumula la ganancia del estanciero del hacendado surge justamente de la explotación en el proceso productivo hay una transferencia por decirlo de plus trabajo de plus trabajo entre el trabajador asalariado y el burgués por eso decimos que es una burguesía dispone de medios de producción y de vida y además explota esa fuerza de trabajo sobre la cual o digamos que represente esa explotación represente el origen de la ganancia entonces ahí ya hay una relación de tipo capitalista es plenamente capitalista no ¿por qué? porque primero los peones todavía no son plenamente expropiados igual en el campo no es necesario tampoco que sean que no dispongan de nada algo pueden tener en el marco de una relación de producción capitalista pero a lo que voy es estos peones de todas maneras representan ese embrionario también desarrollo de la clase obrera entonces son relaciones que están en su estado inicial no vamos a encontrar relaciones ya plenamente capitalistas porque de hecho de otra manera digo si ya estuvieran probablemente ya estamos hablando del capitalismo justamente en un contexto feudal las relaciones capitalistas tienen un límite para su propio desarrollo por eso hablamos de relaciones embrionarias y la burguesía entonces es una burguesía embrionaria es una clase explotadora pero que no domina para el contexto previo a la revolución no domina el poder del estado no es clase dominante sino solamente explotadora explota mano de obra pero no domina los resortes del estado no hegemoniza la sociedad ni nada por el estilo bien vos en el libro El origen planteaste a los portugueses para no estar en el libro había esclavos pero la participación en la economía digamos de la hacienda era marginal no era la principal por eso estamos hablando de lo principal eran las relaciones asalariedades también se explica por el hecho de que estamos como les dije antes en un momento de baja densidad demográfica cuando tenemos en un espacio como no solo Buenos Aires en toda la región una baja densidad demográfica buena parte de las tareas no la pueden cubrir mano de obra asalariada bueno la cubren a partir de esclavos por ejemplo las tareas que no son estacionales las tareas permanentes en el marco de la estancia pero bueno eso ya sería meterse muy en detalle con ese otro libro que decías vos que es el origen podemos hablar digamos del todo ya más avanzado desde mediados del siglo XIX bien bueno nos están haciendo varias preguntas acá Sergio Barrera dice que se enganchó tarde pero bueno resalta la importancia de las invasiones inglesas sostiene que las milicias y casi el 80% de la población portenia queda armada después de la derrota de los ingleses y esto va a ser un determinante muy importante de los hechos que se sucedieron entre otros de por qué Fernando VII una vez recuperado el trono no va a mandar ejercicio a Buenos Aires que bueno en el libro está muy bien tratado el tema de las revoluciones perdón las invasiones inglesas es un catalizador muy importante vos sostenés digamos dentro de lo que va a ser el proceso de la revolución la crisis orgánica la encontramos abierta en ese proceso en ese momento entonces ahí ya directamente hablamos justamente de un proceso de crisis en el cual la militarización es clave para entender también lo convulsionado de este momento histórico yo ahí les comentaba todas las las disputas que justamente digo no es casual que Saavedra sea el presidente de esta junta la primera junta de gobierno la provisoria de gobierno ¿por qué? porque justamente dirige el cuerpo de Patricio el cuerpo de Patricio es el cuerpo más importante en términos militares por lo tanto básicamente es por eso también digo efectivamente es clave el lugar de las invasiones inglesas incluso antes yo insisto con esto antes de el problema que se gesta a partir de las invasiones napoleónicas en en la península ibérica ¿sí? porque muchos dicen bueno ¿cuál es el relato histórico? caído el proceso de caído Fernando VII bueno en realidad con las aplicaciones de Bayona básicamente lo que tenemos es un readaptamiento interno que se abre a partir de eso en realidad no el poder ya había empezado a ser disputado unos años antes acá en Buenos Aires entonces no es únicamente una una reacción ante hechos que suceden del otro lado del océano no es en realidad una disputa que ya había empezado a tomar lugar en Buenos Aires y que por lo tanto como efectivamente dice el compañero las invasiones inglesas ocupan un lugar importantísimo en el marco de esas disputas sí creo que está muy bueno resaltarlo como un principio de ver todo esto como un proceso ¿no? y no como que ocurrió todo el golpe el 25 de mayo del 1810 antes no hubo nada y después estuvo todo como a veces nos enseñan en la escuela tan edulcoradamente ¿no? como si eso tienen algunas corrientes historiográficas no hay que ver el proceso entero y también el juego que va haciendo esa burguesía naciente de acuerdo a la correlación de fuerzas y a la oportunidad que se presentaba en la coyuntura concreta digamos obviamente van jugando de acuerdo a lo que va sucediendo tanto localmente como internacionalmente como vos decís también con el tema de bueno este juego diplomático que armaron que fueron a buscar un monarca o un monarquismo etcétera 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 bien Hernán pregunta muy interesante si entonces tal como se planteó anteriormente la burguesía lo voy a mostrar la burguesía existe antes del proceso abierto por la revolución y es ella la que expugna por la constitución del estado y la liberación de las relaciones capitalistas de producción entiendo que la idea del fracaso en la constitución de una burguesía industrial y su abogamiento por parte de una aliarquía agraria y parasitaria no es acertada lo que habría en una burguesía agraria en el inicio es así donde pueden situarse los orígenes históricos muy buena pregunta bueno a ver esa pregunta ya nos lleva también a otra discusión porque ahí justamente lo que lo que señala Hernán tiene que ver con una perspectiva que por ahí yo no reflejé acá que es justamente la revolución que arrancó como algo parecido a la revolución pero que después fue ahogado por una oligarquía parasitaria que básicamente contuvo las potencialidades revolucionarias ¿sí? o bien perdón agarrotos o bien vasito de agua sí ya me lo terminé o bien el que dice que bueno Melcia Espeña hoy gira tanto entre la izquierda ¿qué señala Melcia Espeña? bueno básicamente la revolución es una revolución política revolución política es básicamente bueno cambiamos únicamente de agente metropolitano agente imperialista y acá hubo lo mismo prácticamente un recambio interno pero sin transformar las relaciones sociales de producción la oligarquía sigue siendo la misma de hecho Melcia Espeña hablaba de cinco siglos de capitalismo colonial cinco siglos de capitalismo porque antes estaba el capitalismo colonial bueno lo único que cambió insisto fue la gente metropolitana bueno básicamente esas son las tesis de la izquierda y la idea que tienen es que todo eso le ahogó el potencial revolucionario porque quizás si había alguien que tenía algún interés revolucionario bueno básicamente se tendrá que ver decepcionado ante una realidad que se impuso por parte de la oligarquía bueno esta perspectiva histórica en realidad adolece de varios problemas en particular que primero que no comprenden las relaciones sociales de producción que es lo más importante para empezar a analizar un proceso histórico uno tiene que efectivamente entender cómo funcionan las relaciones sociales de producción bueno cuál es el escenario en el cual se desenvuelve la revolución cómo son las relaciones sociales entre productores directos entre clases explotadoras cómo se relaciona eso con el comercio monopolista con el sistema feudal con el sistema colonial bueno todo eso faltan explicaciones empíricas explicaciones fundamentadas en este tipo de relatos o sea nadie en su sano juicio que entienda cómo funciona el comercio capitalista puede decir que es lo mismo el comercio capitalista que el monopolio nadie en su sano juicio podría sostener algo así pero bueno más allá de eso lo que está claro es que digamos en esta idea hay una variante revolucionaria más revolucionaria y una más conservadora eso es un relato que a nuestro criterio está completamente equivocado o mejor dicho el atribuirle a lo que se llama variante conservadora características contra revolucionarias es completamente un disparate porque básicamente en realidad lo que nos encontramos es que hay clases sociales mejor dicho hay burguesías a nivel a nivel regional que pujan por la dirección del proceso estoy pensando por ejemplo en la burguesía oriental en artigas siempre el exponente de esta variante historiográfica es artigas la banda oriental lo que hoy en día es la república oriental del uruguay exacto exacto que era parte del virulato del uruguay exacto exacto cuál es el campeón que era argentina el virulato de la plata comprendía paraguay bolivia uruguay y bueno se detenía la frontera sur digamos mucho más al norte actualmente básicamente llegaba hasta buenos aires bueno así hacia mendoza digamos todo eso fue ganado todo eso fue ganado después hacia el sur después pero digo lo que yo quería señalar es eso digamos la burguesía oriental o mejor dicho artigas en particular porque el panteón de estos historiadores es moreno artigas algunos te dieran rosas otros no depende qué variante nacionalista del periodo es pero bueno no importa el tema es que lo que se plantea es que hay una hay una vertiente nacionalista ahí y en realidad eso es equivocado entenderlo así o mejor dicho hay una variante más revolucionaria eso eso es una un error de concepción de las tareas de la burguesía las tareas de la burguesía es construir el capitalismo construir el capitalismo se puede evaluar en su nivel cualitativo ¿sí? por ejemplo ¿cuáles son las tareas de la burguesía? las tareas del capitalismo tener una industria que sea la punta de lanza no necesariamente porque eso depende en realidad de las condiciones históricas en las cuales se desenvuelve la revolución entonces ¿cuáles son las tareas? y bueno básicamente construir y generalizar las relaciones asalariadas capitalistas ¿sí? lo que necesita la burguesía es un mercado de fuerza de trabajo es un mercado de medios de tierras por ejemplo un mercado de medios de producción acceder a los medios de producción ¿sí? poder poder dar lugar ¿cómo? barrer con las aduanas internas un territorio unificado por eso dar lugar también eso es lo que voy a decir dar lugar a poder comercializar digamos las mercancías o que las mercancías empiezan como decía antes a fluir a lo largo de la nación ¿sí? hay un mercado nacional hoy en Argentina hay un mercado nacional bueno todo eso eso es parte de la relación capitalista ahora bien en relación al del punto de partida bastante consiguió la burguesía porque si uno dice el punto de partida son poblados dispersos inconexos en el digamos en 1800 que en el cual las mercancías apenas llegaban a veces y si llegaban con suerte bueno se podía comerciar bueno partimos de eso y llegamos a un capitalismo agrario que bueno tiene 40 millones de personas hoy pero que bueno no es Haití ¿no? digamos estamos hablando de un punto de llegada que de alguna manera es una nación de tipo capitalista completamente plena ¿sí? del mismo modo uno no va a encontrar necesariamente acá la punta de lanza de digamos de capitalismo va a encontrar un espacio que bueno según la coyuntura histórica en el cual se desenvolvió todo este proceso revolucionario bueno el punto de llegada es este pero en términos cualitativos es capitalista en términos cuantitativos no es obviamente el capitalismo más pujante entonces en esta comprensión o medición de este proceso histórico uno lo que tiene que decir es acá sí se resolvió el problema el problema de la construcción nacional el problema nacional está resuelto la burguesía resuelve esto y no hubo nadie que ahogara ningún proceso ¿sí? de hecho cuando se piensa que hay otros procesos posibles o mejor dicho que habría habido otra vía posible que se le hubiéramos dado lugar al proyecto artiguista hoy seríamos Estados Unidos en realidad son razonamientos idealistas porque lo que suponen es bueno Artigas primero que es idealista porque lo que suponen es que con Artigas se desarrollaba algo que era el capitalismo Farner porque es replicando el modelo norteamericano se supone que hubiéramos sido otro país en esa idea primero esa idea es incorrecta históricamente Estados Unidos digamos la idea de los Farner es un mito es un mito para para cualquier historiador norteamericano pero bueno importa es un mito y aparte es un mito alimentado por ideólogos liberales de la época por lo cual no tendría por qué replicarlos ¿sí? pero más allá de eso lo que uno tiene que comprender es que Artigas no era efectivamente un agente más revolucionario que el otro ¿sí? era una dirección posible de la revolución que en una coyuntura histórica concreta bueno se fue quedando cada vez más solo porque cualquiera que hace un estudio de su de su de su intervención encuentra que la burguesía lo fue la burguesía oriental se fue despegando de Artigas y justamente como resultado de ese ciclo social hay un historiador llamado Escudia Meguino que habla de ciclo social se termina apoyando en esos explotados y bueno les se terminó otorgando tierras para poder digamos poblar una campaña que estaba prácticamente derrubida ¿sí? estaba completamente destrozada entonces y despoblada entonces en esa coyuntura toma esa serie de medidas hay un reglamento de tierras bueno todos capaz que los que más o menos habrán leído un poco del tema estarán en conocimiento bueno eso en realidad es una política que llevan a cabo un montón de revolucionarios incluso de gente que no es revolucionaria porque el poblamiento de tierras hay reformistas que escribían la primera parte de última parte del siglo XVIII que era el XIX sobre este tema sobre poblar la frontera con pequeñas producciones para poder ir ampliando el territorio bueno etc esa política es una política de poblamiento territorial que no es la reforma agraria como la piensan estos historiadores o estos intelectuales de izquierda no es que acá hay algo una tarea que podría haber sido mucho mejor ¿sí? no es únicamente la tarea que bueno Artigas trató de realizar para poder más o menos poner en pie digamos un liderazgo más o menos viable que no le dio resultado la lógica es que no le dio resultado si uno se pone a ver después qué pasó encuentra que el artiguismo terminó perdiendo no solamente por la disputa con Buenos Aires sino también por falencias internas pero bueno más allá de eso que no me quiero meter ahora lo que es importante entender es que ese ese proyecto o esa idea de reparto agrario igualitario en realidad no refleja nada que no haya hecho por ejemplo Buenos Aires cuando coló su campaña o cuando se intentó expandir la frontera ¿sí? el que más o menos ha visto un poco el 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 desde las fuentes históricas todo este proceso sabrá que en realidad ahí hubo políticas más o menos similares entonces y además hay otra cuestión si uno quisiera ser Estados Unidos tendría que ver también el punto de partida de Estados Unidos Estados Unidos el punto de partida de su revolución es con una población un mercado interno mucho mayor que el que había en el río de la plata entonces muy difícilmente podríamos haber llegado a puntos de podríamos haber arribado a puntos de llegada similares en términos de tamaño del capitalismo no encontramos ciertas particularidades entonces en el río de la plata tenemos estas particularidades y con estas particularidades más o menos se gestó este capitalismo perdón perdón te interrumpí y terminé de desarrollar la idea no no dale la implicancia que tienen en la actualidad estas corrientes porque sostienen que la revolución de mayo fue un proceso revolucionario trunco no fue una revolución burguesa del todo no fue una revolución para nada bueno porque estuvimos en una semicolonia primero de España colonia de España después luego semicolonia de Inglaterra ¿no? entonces digamos quedan tareas pendientes burguesas para estas corrientes ¿no? aún hoy en día en 2021 la Argentina no es un país plenamente capitalista entonces para llevar esto a la actualidad ¿no? para que nos sea de utilidad en nuestro accionar entonces digamos estas posturas ¿qué consecuencias tienen actualmente en la práctica política de la gente que sostiene estas tesis erróneas? sí bueno efectivamente el primer problema es que la conclusión política de toda esta otra perspectiva historiográfica que señalaba recién es un campo común con el nacionalismo como el capitalismo argentino todavía no está plenamente desarrollado por esta oligarquía parasitaria que habría obturado el desarrollo de la revolución y el desarrollo del capitalismo o por el imperialismo que hace lo mismo bueno como esto es así entonces de alguna u otra manera en los hechos políticos esto después se corrobora uno podría traer hasta el ejemplo de Malvinas inclusive hay un campo común con el nacionalismo en general y eso es lo que digamos es parte también de un déficit programático del conjunto de la izquierda la izquierda trotskista la izquierda guevarista la izquierda maoísta la izquierda stalinista en líneas generales tiene este tipo de problemas si uno en cambio hace todo el recorrido histórico y encuentra el contrario la revolución burguesa ha sido completada en el marco de lo que hoy es Argentina bueno en realidad uno empieza a pensar otro tipo de tareas y esas tareas sin ningún tipo de conciliación ningún tipo de saludo al nacionalismo en realidad aquí lo que tenemos es un capitalismo plenamente desarrollado ¿sí? con el tamaño que tiene insisto esencialmente agrario esencialmente agrario pero que además además no deja lugar ¿cómo? agrario tardío y chico dice claro además chico tardío aparte tardío sin ser total en el mercado mundial pero además de eso digo no queda más lugar que para una tarea esencialmente socialista es decir la tarea de la clase obrera hoy no es ningún tipo de campo de colaboración para desarrollar el capitalismo ¿no? al contrario es efectivamente de una en un mismo en un solo movimiento el socialismo ¿sí? es decir no tenemos tareas intermedias no tenemos tareas incompletas no tenemos problemas por la falta de capitalismo tenemos una nación plenamente capitalista que la resolución de los problemas sociales de nuestra vida social no es otra que que la revolución socialista digamos no hay ninguna tarea intermedia ni revolución permanente en el medio o algo intermedio que que lo reemplace y eso obviamente viene aparejado digo con el tema de la revolución el camino revolucionario yo creo que el 25 de mayo si hay algo que nos deja es el ejemplo pedagógico es un ejemplo pedagógico en tanto y en cuanto la revolución de mayo básicamente es un episodio en el cual la burguesía una clase que insisto en ese momento no estaba en el poder encuentra en la revolución la resolución para sus problemas se organiza política y militarmente vulnera el poder del estado y accede al poder político para resolver todos esos problemas y construir un orden social a su imagen y semejanza bueno es un ejemplo pedagógico enorme cercano y que obviamente digamos va obviamente con sus particularidades porque estamos hablando por supuesto del principio del siglo XIX pero que nos deja claro cuál es el camino que debe tomar hoy por ejemplo la clase obrera con otras banderas históricas para poder resolver los problemas concretos de su vida material que obviamente bajo el capitalismo no tendrán resolución tal cual no es esto de perder el miedo de decir que utilizaron la violencia revolucionaria los revolucionarios de mayo y que nosotros vamos a tener que utilizar también violencia revolucionaria en el proceso al socialismo no que digamos a ver estas corrientes reformistas socialdemócratas pacifistas que se horrorizan ante uno sostener que va a utilizar violencia en caso de ser necesario y sabemos cualquier persona que conoce historia que lamentablemente como decía Engels la violencia es la parte de la historia que ante sociedad es violenta los cambios también se dan de forma violenta ¿bien? Sí efectivamente la violencia revolucionaria bueno justamente una de las creo que las virtudes del libro de otro libro anterior que hemos de Fabián Arari la contra es justamente el elogio de la violencia revolucionaria en estos casos porque digo no es otro camino que no sea ese entonces y es interesante verlo en concreto porque insisto cuando uno ve las fuentes se la encuentra lisa y llanamente de forma muy clara y encuentra justamente los a los mismos actores a los mismos revolucionarios reivindicando en buena medida los hechos con los hechos con los cuales se ven envueltos y eso no es nada para avergonzarse evidentemente porque el cambio el motor de la historia necesariamente es ese exacto tenemos que tomarlo como ejemplo bueno así que amigos ahí lo tuvieron a Juan Flores escribiendo las enseñanzas que debemos sacar del proceso revolucionario de mayo no tenemos que tener miedo de levantar la bandera de la violencia revolucionaria en el caso de ser necesario Argentina es un país plenamente capitalista fue una revolución sumamente exitosa la clase trabajadora argentina nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de alianza con ninguna fracción de la burguesía la unidad de independencia de clase de la clase trabajadora argentina para el socialismo es fundamental así que si no tenés más nada que agregar Juan vamos cerrando ahí mismo con todas las conclusiones políticas sabía si fuera ahora cerramos con eso así que los esperamos dentro de dos semanas el 5 de junio para presentar ¿Por qué hay pobreza en la Argentina? de Nicolás Villanova que vamos a seguir un poco hablando de esto y luego dos semanas el 19 de junio vamos a presentar la reforma universitaria de Jonathan Bastida Bellot así que te agradezco tu presencia Juan Flores le agradezco a toda la gente que ha participado y nos vemos en la próxima entrega que tengan un buen fin de semana adiós adiós